Hola, les quiero presentar un caso de un método nuevo para bajar de peso. A ver, cuéntanos, ¿cómo es el sistema? Es más fácil que la gente va a pensar, porque yo también fui nuevo a una dieta, nunca me ha ocurrido hacer una dieta, pero ahora quiero hacer unas corridas, o como se llama este tipo, un maratón, pero no tanto, 10 kilómetros, y por eso tenía que llegar a mi peso ideal, y yo tenía ahora 11 o 13 kilómetros más de mi temporada activa en el deporte. Y por la primera vez yo he pensado de dietas, nunca he leído que aquí está escrito la lata. A ver, esa de ahí, ¿cuántas calorías tiene esa lata de champiñones? En total, más o menos, esta tiene 30. ¡Wow! 30 calorías. Sí, sí, y este, estamos en medio del tema, yo he pensado, ¿cómo hago una dieta? Lo más natural es, como en Alemania dicen, come la mitad. Claro. Sí, pero si tú comes la mitad de tu comida normal, todo el día te quedas con una... Sensación de hambre. Sí, bueno, y ese yo no quería que todo el día con hambre, por eso yo he pensado, ¿qué voy a hacer para evitar esta sensación de estómago? Claro, de querer comer más. Sí, sí, por eso todos estos problemas que tiene la gente, este yu-yu efecto... Claro, que se engordan. Entonces, una lata de 30 calorías, te comes 10 y son 300 calorías. Sí, sí, eso es... Imagínate. Sí, para la primera vez en mi vida yo he pensado en esta manera. Normalmente tú comes algo, sí, este tiene un buen sabor, este no te gusta. Pero, por ejemplo, acá estoy viendo de las fresas, que son tan ricas, ahí hay una lata, esta de acá, esa. ¿Cuántas calorías tiene esa lata de fresas? Sí, este tiene 60, 100 calorías. Sí, por eso yo no... O sea, te comes una lata y te quedas lleno, ¿cuánto tiempo? No, pero este no, este es solamente para diversión, que tú no tienes que comer todo. Claro, variado, ¿no? Pues acá hay unas zanahorias. Sí, estos son... Esta de acá es una zanahoria. ¿Esta cuánto tiene? Esta tiene 24. Wow, y acá también hay una vainilla, vainita, perdón. Sí, esta es... Las vainitas que ya están listas, están zancochadas. Sí. ¿Eso cuánto tiene? 17. Imagínate. Sí, pero ahora la idea fue, si tú, por eso hemos puesto todo aquí, si tú... Normalmente, cada persona necesita un poco diferente, pero el medio es que tú necesitas dos mil kilómetros diarios. Si tú comes mil... Bajo. Si tú comes como mucha... la mayoría de la gente come... Claro, mil es un plato de tallarines así bien preparaditos, con tu pancito y tu coca-cocolita, y ahí están las dos mil. Con eso ya completaste tu vida. Sí, por eso tú, por cada comida la gente casi come que necesitan normalmente por todo un día. Y mi idea ahora fue, ¿qué puede comer sin problemas? Y yo he visto, por ejemplo, si tú quieres llegar con estos comestibles... La fresa. No, la fresa, no. Con espárago, con... Con... Champiñones. Con champiñones, con zanahorias, con... ¿Qué más tenemos aquí? Estos artichocs. Yo no sé cómo se llama este en español. ¿Cuál es esta? Hay alcachofa. Sí, alcachofa. Alcachofa. Sí, este también tiene quince. Quince calorías. Por eso... Y esto que se ve tan delicioso, esto de acá, estos espárragos, ¿cuánto tienen? Sí, estos tienen quince. ¡Quince! Imagínense, te comes un plazo de esos y se demora para digerir. ¿Cómo es el proceso en el estómago? Por ejemplo, si tú solamente comes los cortes, este tiene once. ¡Once! Por eso, si tú quieres llegar a mil calorías diario con este tipo de comida, tú tienes que comer... ¿Entiendes? Ahora estamos a algo como novecientos... ¿Entiendes? Para llegar a mil... Comerte todas estas latas. Sí. Imagínate. Estas son mil calorías. Mil calorías. Eso es todo. Sí, en esta manera tú solamente has comido la mitad que tú necesitas diario. Y si me provoca un gusto, algo diferente, mira, que veo una lata de atún. Esta de acá, ¿cuántas tiene? Esta tiene noventa. ¿Noventa? Sí, sí, pero si tú comparas este con estos... Claro. Pero si yo quiero variar y no quiero comer lo mismo, puedo comerme... Este espárrago, estos cortes sin la cabeza, parece que la cabeza tiene un poco más. Tiene grasa, un poquito de calorías. Sí, sí, por eso. Este tiene quince, este tiene once. ¡Wow! Pero la idea es que el cuerpo necesita algo de pasar por su cuerpo. Sí. Porque la digestión también necesita muchas calorías. ¿Entiendes? De estos... Más como, más bajo, más quemo. Sí, porque todos tus intestinos trabajan y necesitan... Mi metabolismo se hace más rápido. Sí, sí. Tu metabolismo necesita algo como de estos... Solamente tu corazón, todos tus órganos de estos dos mil calorías. Más o menos mil quinientos. Tú también necesitas, si tú estás en tu cama. ¿Entiendes? Sí, hasta durmiendo puedo quemar calorías. Sí. Y por eso, con este tipo de dieta, que tú comes cosas que no tienen muchas calorías. Y yo nunca he pensado que algo existe con once calorías, kilocalorías. Por eso, decimos diez. Tú sabes, tú tienes que comer diez kilos diario. De espárragos. De alzán. Para llegar a mil calorías. Por eso, para llegar a dos mil, veinte kilos eso es... Demasiado. Por eso, este proceso de una dieta que tú te quedas con ganas de comer... No, no existe, claro. En mi caso no existía. El único problema fue comer tanto. Sí. Este fue el problema. Y al final, ¿cuántos kilos bajaste? Sí, ahora en más o menos siete... En dos meses, más o menos dos meses, once kilos. Once kilos. Y yo quiero bajar dos más para llegar a mi... Cuerpo de atleta. ¿Cómo se llama este? En Alemania el nombre es Renngewicht. Tu... Tu peso correcto. No, Renn es correr de competición. Allá. De tu, tu... Como los... Sí, como todos los deportistas necesitan su perfecto... Medida. Peso. Peso y medida oficial. Sí. Ok. Gracias, te agradezco mucho. Espero que los que se sienten gorditos o los que quieren cambiar su estilo de vida les pueda servir. Espero que te suscribas, que me pongas un like. Y, bueno, es un esfuerzo de dos meses juntando estas latas solamente para que tú puedas hacer lo mismo. ¡Aufídense! Gracias, te agradezco.